Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este martes. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. El sismo de 7.5 grados que se registró con epicentro en el sureste de Oaxaca movilizó a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de León y a sus ciudadanos que tuvieron que ser desalojados de los edificios en la zona del bulevar Adolfo López Mateos. La Dirección de Protección Civil ordenó la evacuación de trabajadores de los edificios de la Torre Vancomer, Plaza Stadium y los hoteles de los alrededores de Poliforum minutos después de las 10.38 de la mañana de este martes como medida preventiva ante los sismos ocurridos en el sur del país. Los elementos de protección civil como parte del protocolo por presencia de sismo y para evitar riesgos a la ciudadanía realizaron diversas evacuaciones en los edificios del municipio de León. Al principio se dudaba de su eficiencia y ahora es imprescindible. Con la reactivación y la intensidad de la movilidad humana, la evolución de la pandemia de COVID-19 mostró las capacidades del coronavirus para prevalecer en el aire, por lo que los cubrebocas o mascarillas son ahora un objeto de mucho valor preventivo. Así lo alertó el infectólogo Alejandro Macías, quien recordó el reciente estudio de la Universidad de Stanford en el que participó el Premio Nobel de Química Mexicano Mario Molina, donde identificaron los factores de riesgo así como las ventajas del cubrebocas de manera general, tanto para evitar ser contagiado como para contagiar. El estudio destaca la importancia del uso del cubrebocas durante la pandemia por el movimiento de las partículas llamadas de aerosol. Es decir, el coronavirus que causa el COVID-19 puede viajar en partículas muy pequeñas por medio del aire, las cuales son llamadas PM2.5 por medir menos de 2 micras y media. Las comunidades en el noreste del estado han seguido los protocolos de sanidad, sin embargo, tienen otra preocupación, la falta de trabajo. Esa zona y sus municipios fueron los últimos en entrar a la pandemia en el estado en mayo, pues la lejanía los mantuvo a salvo de que no se dieran casos positivos y de ser parte del contagio comunitario. Fue hasta el 24 de mayo que todo el estado quedó en foco rojo. María Cirila Rodríguez Rodríguez, presidenta del Consejo Estatal Indígena, señaló que los habitantes se están cuidando y siguiendo protocolos, pero la economía va en declive. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y en nuestras redes sociales y no te vas a ver el bloque informativo que te presentaba Nia Jaramillo.